La provincia Hermanas Mirabal es dueña de una rica tradición cultural, destacándose principalmente su vistoso carnaval. Una fiesta anual que reúne las más coloridas comparsas de los macaraos, unos pintorescos personajes infernales disfrazados y vestidos con máscaras y trajes de papel y almidón. En Salcedo nacieron Edi Lee, Frank Reyes, dos grandes artistas dominicanos, pero la nota cultural más significativa, la que captura la atención de todos es la ruta de los murales. Aquí en la provincia de Salcedo contamos con una ruta de los murales. La ruta de los murales no es más que pinturas al aire libre, que fueron plasmadas por pintores de la provincia, pero también por pintores nacionales e internacionales, pintores de muchos renombres. Y nosotros contamos con esa ruta, única ruta en el país. Y para mí es una de las rutas más grandes en cuanto a lo que tiene que ver con murales en el Caribe. Persigue atraer turistas a la provincia y hacer que se denote lo que es la provincia de Salcedo como una provincia modelo. Una provincia modelo en lo que es el arte, en este caso el arte muralístico. Ideadas por el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, la ruta de los murales es una muestra sui generis, desbordante en naturaleza, palomas, rostros, figuras femeninas envueltas con la enseña tricolor y esclavos rompiendo cadenas. La imaginación, el talento y las diestras manos de renombrados pinceles como Cándido Vidó, Elsa Núñez, Ramón Oviedo, Héctor Blanco y otros artistas de joven trayectoria han plasmado un mensaje de paz y unidad que resalta el espíritu de la libertad nacional. El sentido general de los murales es crear una cultura de paz y de unidad. Es el eslogan que se está hablando para que la gente nos vayamos introduciendo a esto. Una cultura de paz y de unidad porque cuando un pueblo tiene paz, cuando un pueblo tiene unidad, es natural que el progreso es natural que muchas cosas positivas puedan llegarle. No hay otra provincia en el mundo que tenga más murales que la provincia hermana Mirabal y eso a nosotros nos llena de orgullo y nos hace sentir que verdaderamente en la provincia hermana Mirabal. Somos todos artistas. Unas 247 obras magistrales que embellecen y realzan la provincia reciben mantenimiento constante y son celosamente cuidadas no solo por las autoridades sino también por la gente común. Y es que desde el más encumbrado hasta el menos pudiente, el salsedense ama el ornato y la organización. Los campos de Salcedo, usted los visita y son campos que por humilde que sea una persona, tiene su casita pintadita, tiene una matita de naranja, una matita de flor al lado, una matita de plátano, o sea que usted va a andar por los campos y se va a dar cuenta. En toda la provincia hermanas Mirabal, ya sea en Tenares, Salcedo o Villa Tapia, se tropezará con el don de gente que caracteriza a un pueblo amante del arte, bienhechor y de amplia sonrisa que abre sus brazos para recibirle como distinguido visitante. Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares, Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares, Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares. Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares, Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares, Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares. Salcedo o Villa Tapia, ya sea en Tenares, 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 Salcedo o Villa Tapia, ya en T